Los chuchos tienen, a su vez, detrás, fíjate nada más cómo se construyen estas cosas, porque vale mucho la pena, porque esto además no lo van a escuchar ustedes en ninguna parte. Nadie se los va a decir, nadie, nadie lo dice. Los chuchos, a su vez, aplaudidores de Enrique Peña Nieto, tenían y tienen como referente intelectual, al mismo tiempo, a Roger Bartra. Roger Bartra, quien ahora es uno de los convocantes a la marcha. ¿Convoca a Roger Bartra? Bueno, lo acabo de ver. ¿El que fue director del órgano oficial del Partido Comunista? Claro, ese mismo. Y, bueno, es un personaje movilizado, desplazado vergonzosamente hacia la derecha más radical, Álvaro. Ese es Roger Bartra. Dicen que no hay converso que no sea radical, en este caso, de la izquierda radical a la derecha radical. No, no, su caso es muy vergonzoso porque se trata, y también es muy ilustrativo, porque es un hombre que odia profundamente a López Obrador. López Obrador lo odia, le dedica sus pensamientos, le dedica su vida entera a López Obrador. Se la dedica, Álvaro. Los últimos años de Roger Bartra, ahí están sus textos, están dedicados a López Obrador. Mira, me detengo dos minutos nada más en lo de Roger Bartra porque vale la pena. Si ustedes lo buscan el día de hoy en la cuenta de Claudio X. González, ahí van a encontrar a Roger Bartra convocando a la marcha, a esta manifestación en el Zócalo del próximo domingo para apoyar a Xochitl Gálvez. Sí, de la farsa rosa esa que siempre estuvo detrás de la derecha. Bueno, pero no solamente eso, Álvaro. En el último número de Letras Libres, él, fíjate nada más, dice... Letras Libres, revista dirigida por Enrique Krause. Otro personaje en las mismas, Alejandro. No, bueno, no, 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 lean derecha porque van a darse cuenta de cosas interesantes. Dice nada más esto, Álvaro, en su último texto, en su penúltimo texto en Letras Libres, dice lo siguiente. Roger Bartrae, no pierdan de vista quién es Roger Bartrae, el director del machete, el órgano del Partido Comunista y el ideólogo de los chuchos. La única alternativa, dice él, al leer la aguda crisis, la crítica al López Obradorismo que hace Carlos Sillades, llegó a la conclusión de que hoy podemos poner la esperanza en detener las tendencias autoritarias derechistas del partido oficial. Morena. La derecha está en las tendencias derechistas. No, espérate, la única alternativa parece ser la coalición de tres partidos que negociaron en el siglo pasado la transición democrática y que han postulado a una candidata a la presidencia, Xochitl Galvez, que sorprendentemente se encuentra a la izquierda de la candidata oficial. A ver, a ver, a ver, ¿ya terminaste o le sigo? A ver, no, no, termino ahorita. Termino una línea. Tengo la esperanza de que, si se detiene la erosión del régimen, al régimen democrático, la izquierda podrá encontrar nuevos caminos para reformar la maquinaria explotadora del capitalismo. ¿Qué? A ver, este señor. Esas son marometas, Álvaro, de primer nivel. Primero, Xochitl Galvez está a la izquierda de Claudia Sheinbaum. Claudia está en el centro, de hecho, o en la derecha, digamos. No, está en la derecha. De hecho, está en la derecha, porque... No, la derecha, las tendencias... Autoritaria, derechista del partido oficial, así, Claudia, está definitivamente en la derecha. En la derecha. Xochitl Galvez es la izquierda. Así es. Y esa izquierda que encarna Xochitl Galvez va a combatir al capitalismo. Sí, podrá encontrar nuevos caminos para reformar la maquinaria explotadora del capitalismo. ¿Cómo ves? No, no, bueno, la maroma es completa. Su caso, Álvaro, es extraordinario. Y sé, ya te vi que tienes un libro aquí. Pero antes de que te metas a este nomás. Leo, es curioso que cite a Carlos Illades. Porque Carlos Illades escribe... ¿Es un escritor Carlos Illades? Yo creo que Carlos Illades es el gran biógrafo de la izquierda mexicana. Correcto. Sin lugar a dudas es el gran compilador, digamos, de la izquierda. De una cierta izquierda también. Y él tiene una visión académica, preciosista incluso, porque ha estado documentando, Álvaro, desde todo el siglo XX de la izquierda mexicana. Bueno, nosotros siempre dijimos, por ejemplo, de este libro de izquierda, nosotros siempre dijimos, nosotros no teníamos ningún interés de contar una historia lineal de la izquierda, porque esa está escrita. Lo decimos en el prólogo. Y Carlos Illades la tiene por escrito. Pero, ¿para qué le sirve ejemplo a Roger Bartra? En su libro Historia Mínima del Comunismo y Anticomunismo en el Debate Mexicano, le dedica varios capítulos, de hecho, Álvaro, a Roger Bartra o Roger Bartra. ¿Qué será? ¿Roger es este de qué? ¿Yo hablo español? Bueno, se puede castellanizar en Roger. Puede ser de dos maneras. Sí, puede ser perfectamente. Roger Bartra, Roger Bartra. Le dedica varios capítulos porque es un caso verdaderamente de estudio. Este hombre que apoya a Xochitl Galvez, que la considera a la izquierda, no se rían, porque estoy casi viéndolos a ustedes allá en sus casas riéndose. Este hombre que considera a Xochitl Galvez en la izquierda y que puede retomar la senda de la izquierda en México. Xochitl Galvez, estoy hablando de Xochitl Galvez. Y, perdón, Alejandro, voy a leer el texto de Roger Bartra porque quiero encontrar los argumentos para que él diga eso. De hecho, interpreta. Yo no he leído la respuesta que seguramente dará Carlos Illades porque lo interpreta. Es, lo interpreta. Yo creo que Illades no dijo lo que dijo, pero voy a esperarme a que publique su texto. Bueno. Pero Carlos Illades se refiere a Roger Bartra. En este texto, Historia Mínima del Comunismo le dedica varios capítulos. Uno de ellos, Cambio de Piel. No voy a leer más que un par de párrafos porque quiero acercarlos a ustedes hacia la relación entre este Roger Bartra o Roger Bartra y los chuchos. El capítulo se llama Cambios de Piel y dice esto. La izquierda y la democratización del régimen conforman una parte sustantiva del corpus bartreano. Las otras son la teoría de la cultura y la sociología del campesinado. Por lo que no sorprende el interés de Roger Bartra por descifrar las claves de la política. Desde sus trabajos juveniles acerca del modo de producción asiático, pasando por el poder despótico o burgués, las redes imaginarias del poder político, la democracia ausente, la jaula de la melancolía, o por textos más próximos en el tiempo, desde La Sangre y la Tinta, Fango sobre la Democracia, La Fractura Mexicana, La Sombra del Futuro, hasta Regreso a la Jaula, el fracaso de López Obrador. El problema del poder, las condiciones de la democracia y las mediaciones entre el Estado y la sociedad son líneas reflexivas en el antropólogo mexicano, que ha trazado con firmeza. De igual manera, las metamorfosis bartreanas, tomo la feliz metáfora de la jolote de la jaula de la melancolía, también son frecuentes en su ensayo político, todas ellas bien fechadas por las circunstancias y sus elecciones políticas e intelectuales. Bartra militó en el Partido Comunista y en el PESUM, sin subirse al carro cardenista del Partido de la Revolución Democrática, aunque a la vuelta de siglo sería referente intelectual de la nueva izquierda, de los chuchos, corriente perredista en la que quiso ver el embrión socialdemócrata, adjetivo de moderno, que daría visibilidad a la izquierda en el siglo XXI. Comunista duro cuando estudiante de la Facultad de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Bartra cofundó con Semo, Enrique Semo, apuntamos la revista Historia y Sociedad, de la que fue secretario de Redacción y director, y colaborador a lo largo de 17 años en ese tiempo. En ese ciclo, Bartra se esmeró en aplicar las categorías marxianas a las sociedades antiguas, en enclarecer la producción recapitalista de mercancías y en ser el infante del gremio antropológico, al cuestionar la orientación campesinista de los jerarcas de la llamada antropología mexicana con una teoría de las clases sociales de orientación marxista. Se sigue, se sigue, se sigue con Roger Bartra y de repente Roger Bartra ¡Bum! Da la vuelta. Cambio de piel. Cambio de piel. Entonces, de repente, Roger Bartra se convierte en un adorador de eso, Álvaro, de la socialdemocracia. Esa socialdemocracia, dice muy inteligentemente Carlos Illades, se convierte, y te vas a acordar de muchas cosas cuando hablo de socialdemocracia, se convierte de repente en ese colchón para que puedan brincar los que eran de izquierda y se puedan acomodar en la modernidad. O bien, los que eran de derecha o del PRI se puedan acomodar ahí. Es una versión del centro, de ese centro tan cómodo en el que no asumen ningún compromiso, en el que perfectamente lavas tus culpas de haber pensado en la pobreza, por ejemplo, o haber pensado en acabar la pobreza desde arriba hacia abajo, como lo piensan unos en la izquierda y otros en la derecha. La socialdemocracia. Impulsa la socialdemocracia. Y luego Roger Bartra se va caminando, 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 hasta ser capaz de apoyar a Ricardo Anaya en el 2018 y decir que Xochitl Gálvez es la representación de la izquierda y que es la que puede, al final, ir contra los abusos del capitalismo. Es decir, estamos hablando, tú describes, Alejandro, como lo escribe también el propio Carlos Illades, no de cualquier persona, no de cualquier pensador, porque finalmente Roger Bartra es un tipo que tiene una formación académica y política también sólida. ¿En qué momento alguien con esa trayectoria, con esa preparación, puede escribir el disparate que tú has compartido con el auditorio, Alejandro? Lo digo haciéndome cargo de mis palabras. A reserva, como lo decía yo hace rato, de leer íntegramente el texto lo que el ciudadano Roger Bartra es un completo disparate, salvo que, efectivamente, el del disparate sea yo y él aporte, efectivamente, evidencias de que Xochitl Gálvez es una candidata que está a la izquierda de Claudia Sheinbaum y que ella puede reivindicar la lucha contra el capitalismo. Bueno, pero es un poco lo que uno encuentra en personajes que uno tenía como inteligentes, preparados y comprometidos con la verdad, como en algún momento Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, pero al final todos se han convertido y eso es bueno desde mi punto de vista, en activistas, en promotores, en matraqueros, inclusive, de la derecha están sometidos al final de cuentas a las directrices de un individuo a que le acabamos de presentar Claudio X González. Sí, medios camuflados, pero ya no hay espacio para el camuflaje ni para las máscaras. Los vamos a ver a muchos, Alejandro, en el Zócalo y eso es muy maravilloso. Yo lo escribí el martes en mi columna semanal Historia de lo Inmediato que qué maravilla ver a los antisemitas de la extrema derecha del Yunque marchar del brazo de Roger Bartra, de Enrique Krause, de Héctor Aguilar Camín. No, más, de Pepe Goldenberg. De José Goldenberg. Ir del brazo y cuento yo lo que Enrique Krause me dijo. Había escrito Enrique Krause en 2007, recuerdo más o menos, que fue a Los Pinos y un personaje del Yunque, así lo escribió en Reforma, le había dicho, bueno, en Los Pinos recibimos todo tipo de personas extrañas, hasta los judíos. Y luego le pregunté a Enrique Krause, ¿fue Ramón Muñoz? Y me dijo, sí, fue Ramón Muñoz. Y Ramón Muñoz Gutiérrez, quien era el jefe de la oficina de la presidencia de Vicente Fox, uno de los jefazos de la organización secreta del Yunque, cuyo seudónimo es Julio Bertis, es hoy el estratega del PAN en el secreto escondidillo para estas elecciones desde las anteriores. y ahora marchará junto con Enrique Krause para defender, dicen ellos, la democracia. Eso es parte también de lo inédito de nuestro momento histórico. Y qué bueno que tenemos el privilegio nosotros de podérselo contar a usted. O nosotros somos, observamos, vemos, conocemos y se lo transmitimos porque es importante que usted lo conozca. No solamente los presidentes de los partidos, no, 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 aquí hay otros poderes, poderes más relevantes como el de Claudio X. González y toda la oligarquía que él representa, o el poder intelectual que no son solamente dueños de letras libres y nexos solían tener y tienen todavía poder en muchos aspectos en la academia. Bueno, la UNAM, Roger Bartraes, investigador nivel quién sabe qué. 10.000. 10.000 en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y otros personajes. ¿Por qué se ha derechizado la UNAM? Uff, por estos personajes que están ahí incrustados, ¿por qué sin tener derecho, conforme a la legislación vigente, Lorenzo Córdoba brinca del INE, en el que se hizo multimillonario, al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por esas complicidades por esas complicidades. Entonces, ocuparnos de un personaje como Roger Bartrae, es importante, sí, a ver qué escribe y sobre él qué se escribe y que hoy sea uno de quienes está convocando a esa marcha. A esa marcha. ¿Por qué no lo escuchamos, Alejandro? No sé si lo graban para algún medio de comunicación. A lo mejor no lo no, no, creo que no. Más bien es un perredista Fernando Belán Sarán quien promueve en su cuenta esta, él dice, el reconocido intelectual, sociólogo, escritor e investigador emérito de la UNAM, Roger Bartrae invita a la concentración de la Marea Rosa en el Zócalo con Xochitl Galvez. No sé, vamos, vamos a, ¿lo tienes Luis? Ese Roger Bartrae, vamos a escucharlo y regresamos. México está viviendo momentos de gran peligro. El partido oficial y su candidata, con el apoyo de la presidencia, intentan extender el autoritarismo, la corrupción, la inseguridad y la militarización al próximo sexenio. Te convoco a que te sumes a la Marea Rosa que llegará este domingo 19 de mayo a las 9 y media de la mañana al Zócalo de la Ciudad de México y a plazas de toda la República para defender la democracia. Bueno, ese es el señor. Qué bonito. Qué hermoso. Imagínate tú a este personaje toda su vida de izquierda o pretendidamente de izquierda porque alguien no se mueve así a la derecha, a lo mejor al final Álvaro era lo que era lo que es ahora. Yo creo que este es el personaje con el que yo me quedaría dado que lleva una transición de muchos años. Llena, una transición llena de odio. Mucho, mucho odio en sus textos. Ya no lo abundé mucho en el texto de Carlos Illades pero lo que Carlos Illades dice de él es fulminante, fulminante. Es alguien que termina derrotado por sí mismo. Termina hincado. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.